dentro de los temas que nos han pedido con mucha fuerza está el tema del transformismo quisimos invitar a raúl de la rosa connotado director artístico y que ha trabajado mucho este tema en la escena cubana a ryder alarcón más conocido como margot también actor transformista y al entrañable actor freddy maragotto y ha asumido papeles que tienen que ver con el transformismo así que creo que con esta tríada pudiéramos llevar una buenísima discusión sobre el tema del transformismo esta noche en el triángulo de la confianza bueno muy bienvenidos los tres a esta una de nuestras sedes itinerantes del triángulo de la confianza estamos en el museo nacional de bellas artes en el edificio de la colección de arte cubano en su teatro esta noche hablamos de transformismo qué cosa es el transformismo qué cosa es estoy pidiendo una definición que a lo mejor los mete ustedes en una reflexión muy profunda y va con un par de oraciones lo podemos saldar yo pienso que es el don que tiene una persona de asumir características opuestas totalmente a las originales que tiene para eso por supuesto se vale principalmente de la imagen de la imagen principalmente de la imagen visual aunque toca también cosas de comportamiento forma de caminar forma de sentarse pero la imagen visual principalmente es la que define eso pienso yo le añaden algo piensan que tiene relación con el cabaret según hay transformismo para el cabaret y hay transformismo para el teatro según el lenguaje que se quiera yo pienso que el transformista debe proponerse un objetivo a ver aquí quién quiero ser cuál es mi personaje a partir de lo que yo siento y a partir de ahí entonces trabajarlo sienten si tú quieres añadir algo si en el caso de por ejemplo yo que hago teatro a veces he hecho personajes femeninos he hecho personas masculinos y y claro cuando vas a hacer un personaje femeninos sabes personas femeninos para veces uno olvida el género uno va más al alma del personaje va a lo que siente el personaje y después bueno pues aflora esta parte externa que uno le pone pero si empieza por ver qué pasa con el personaje no y también dentro del transformismo también hay varios tipos de transformismo porque hay un transformismo que va dirigido a una caracterización o sea yo soy transformista tengo mi propio personaje pero puedo perfectamente haciendo transformismo también caracterizar a un artista determinado o algo de tener otro célebre personajes margot exacto es margot se aventuran ustedes esta noche tal vez a dibujar oa abordar las características de un espectáculo transformista o sea de transformismo y que lleva que ingredientes lleva o que no le puede faltar yo pienso que lo principal que no puede faltar es la imagen visual la imagen visual visual que convenza al espectador y esa imagen visual pues lleva una producción lleva detrás una producción que garantiza que el personaje esté y que no caiga en una caricatura es bien cara pues que no caiga en una caricatura si por ejemplo la palabra lo dice aunque hay personas que subvaloran el transformismo porque por ejemplo el 90 por ciento o una gran parte para no poder por ciento los transformistas sólo doblan y pero el arte precisamente el punto uno está en la transformación por eso se llama transformismo o sea el punto uno es la transformación tú tienes otra manera de pensar hasta qué punto yo recuerdo un espectáculo de nuestro querido doctor pancho garcía y que hacía la legionaria la legionaria pancho uno te imaginas que puede hacer un transformista porque tiene rasgos totalmente masculinos sin embargo cuando tú es el personaje olvidas totalmente si hay un actor con determinadas características yo pienso que también está en el talento que pueda cada ser humano cada actor cada ser que se disponga a subirse a un escenario hacer cualquier tipo de espectáculo o sea el talento es muy importante sienten si ibas a hablar de talentos y el talento tiene que estar pero también está como se vea el transformismo si lo ves como arte de transformión por ejemplo yo soy transformista pero también el transformismo se puede usar como recurso escénico o sea un actor que a veces no le gusta que lo llamen que hicieron yo no yo no hago transformismo es un actor que a un personaje femenino eso es hacer transformismo lo que tú lo estás usando como recurso escénico aunque no seas transformista a la larga independencia exacto independencia de la manera que lo plantees pero lo primero es la transformación si yo logro como como personas convencer a las personas que están viendo no a un gay o a un hombre gay o a un hombre están viendo a una mujer y yo lo logro convencer de eso fíjate una mujer transformista porque las mujeres reales no se ven como nosotros o sea una mujer artista si tú logras convencerlo para mí tienes el 70% ganado de la batalla sientes que tu trabajo es reconocido yo te puedo hablar del trabajo venga yo te puedo hablar de su trabajo porque yo he tenido la suerte y menos mal que tengo la oportunidad de decírselo públicamente es muy bueno es muy convincente su labor también yo he tenido lo de una comunicación extraordinaria extraordinaria de comunicación con el público extraordinaria se pone humilde gracias 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 y yo he tenido gente del público que me ha dicho pero quién es esa mujer pero qué bien lo hace de dónde la saca y bueno pues embargo le hago el currícula historia pero muy bueno muy bueno está relacionado el transformismo la dama de la palabra la dama de la palabra agua no amargó amargó para seguir en la vuelta de transporte además tiene unos reflejos de respuestas rápidas como pudiéramos decir es nacional transformismo con la orientación sexual no lo primero que hay que dejar claro es que el transformismo no es una expresión de la sexualidad claro que no tú puedes ser heterosexual y hacer transformismo ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre aquí por ejemplo hay una actriz que tiene un personaje masculino que es aurora bar nuevo y para nada o sea no tiene el transformismo no una expresión de la sexualidad el transformismo una expresión artística y sabes que uno de los primeros transformismo que se conoce es de rita montanera en el niñarrita la salzuela está reconocida como uno de los primeros muestras de transformismo pero yo he trabajado con transformistas que no son gays yo en méxico en monterrey trabajaba todos los días en un cabaret que eran igual de iguales iguales de bueno los de aquí son mejores los que no son gay que son transformistas muy bueno muy bueno yo tenía uno que se llama que era arquitecto que iba con su esposa al trabajo y ella lo esperaba y todo y él hacía me acuerdo que hacía vicky car y ella ella lo esperaba y todo y después era un profesional lo que pasa es que aquí como hay en cuba específicamente hay cierto tabú sobre todos los actores algunos no todos tienen cierto tabú sobre el transformismo la gente tiene mucho miedo de que lo etiqueten como transformista o de que hace transformismo sin embargo hay actores que se han hecho famosos en este país con personajes femeninos sin embargo es todo el tiempo te dejan claro que son actores ellos no son transformistas aunque porque lo que veo yo desde desde mi punto de vista es que están usando el transformismo como un recurso escénico pero es transformismo a mi punto de ver desde tu punto de vista vamos a hacer una pausa el incienso llegó hasta el museo nacional de bellas artes también saben que esto es una tradición del programa y ahora me apresto a encenderlo por aquí está para la buena suerte de todos los trabajadores de esta hermosísima institución de la cultura cubana aquí estamos en instantes estamos de vuelta es la androginia una parte importante en la puerta del público cuál es el significado es aquel actor que tiene rasgos tanto femeninos como masculinos en un cierto determinado momento de utilidad ya pasó sí sí exacto crees que se aprecia de distinta manera un espectáculo por ejemplo de transformismo como el que a veces suele hacerse en una compañía de teatro como el público u otro como el que se hace en el cabaret las vegas son códigos diferentes ajá yo he estado en espectáculos en el público en que todos todos sabemos que es un actor que puede estar haciendo un personaje femenino incluso el vestuario el diseño no precisamente muchas veces no lleva relleno y cosas como esas y ya te digo a veces olvidas que es un actor o una actriz la que está en el teatro en el teatro y ustedes también tiene que ver un poco con los propósitos del espectáculo con los propósitos y no con los públicos lo que sé con lo que se propone el director del espectáculo para o sea lo que se propone para un medio o para el otro no es lo mismo en el cabaret las vegas como decir otro cabaret cualquiera claro como en un teatro otro tipo de espectáculo de revista también es porque los códigos son distinto y el transformismo tampoco es tan reconocido ampliamente como para que ciertas y determinadas artes respeten los códigos del transformismo el transformismo tiene sus propios códigos de hecho generalmente se diseña para acabar o sea es para entretenimiento y hay ciertos cánones que tiene el transformismo como tal que que pasa que muchas veces los directores de teatro como tal teatro o los actores tienen sus propios su propia manera de expresarlo y como el transformismo no es aunque es un arte ya bastante plural en cuba pero como no está reconocida como arte pienso yo todavía no se respetan los cánones del transformismo y son cánones que como arte debieran respetarse como se respeta los cánones de un payaso que la nariz roja y la peluca verde y los pompones ve siempre que se va a ser un payaso se busca la manera de respetar los carnos de parecerse a ese barrio los teatros cuando generalmente van a ser transformismo lo tratan de ver como de una manera más elitista sin respetar ciertos cánones que tiene el transformismo como tal mencionaste cuba dijiste en cuba que es plural hay algunas regiones donde más prolija la manifestación del transformismo que en otras por ejemplo la habana o caibarien o santiago de cuba como lo ven ustedes usted maestro que si hay una vez a tipificar hay una cuna de transformismo que fuese una cuna fue el mejor de santa clara con silverio que es un hombre encantador y le dio cierto cierto espacio al transformismo como tal al transformismo el teatro pero bueno estamos hablando fue silverio con el mejunje en santa clara donde por primera vez se hizo público exacto público sin problemas pero ahora mismo creo que el país de punta a cabo no te atrevería a mencionar ninguna región la habana la habana se ha hecho muy fuerte ahora en casi todos los espectáculos de de cabaret donde se puede porque el reconocimiento es entre comillas que se puede hay transporte han recibido el maestro de la rosa river ha recibido alguna vez algún comentario prejuicioso sobre el trabajo que hacen de transformismo todo el tiempo todo el tiempo explícame eso por ejemplo te juro que pensé que me iba a decir que no que no que todo todo el día que me acaba de pintar un programa casi perfecto son guantes blancos son puñaladas de guantes blancos por ejemplo a lo mejor te vetan este programa ya por haber transformista un transformista en el programa y después te van a decir que lo vetaron por cualquier otra situación pero o sea hay lugares donde mejor es decir no se transmite no se transmite esa puede que pase que llegas a cierto lugar donde te permiten trabajar pero hay otros lugares que no y la respuesta es no porque porque no como tiene razón y 11 constantemente está recibiendo es esas armitas pequeñas de prejuicio lo que pasa es que uno trabaja barrabas armitas pequeñas de prejuicio suena si deliciosamente sutil es bueno es que lo quiero decir lo quiero decir así pero uno trabaja y uno va trabajando y trabaja y vas dejando atrás la gente con esos prejuicios y te vas ganando otra gente que si admiran ese trabajo yo hago un espectáculo que se llama otoño trans exacto que es netamente teatral que yo él me puede ayudar incluso a decirlo yo he llevado incluso los transformistas con su lenguaje con su decir lo que lo que hacen en un centro nocturno lo hacen de otra forma o lo cambian para llevarlo al teatro y ha sido un espectáculo hasta ahora muy respetado muy respetado un espectáculo que la gente quiere el mismo maestro caslos rey lo que también trabaja lo hace en las vegas lo lleva al teatro y lo hace de otra forma y entonces se respeta mucho cuando se lleva al teatro ellos mismos también incluso yo creo que sienten su labor más grande cuando están en un escenario de teatral yo no sé qué me puedes decir de si efectivamente en el teatro uno trabaja para hacerle la óptica es otra el teatro tiene sus cánones que sólo respetan y entonces el transformismo que va al teatro es como es dirigido más dirigido a un tipo de espectáculo sea con la tónica que lleva el espectáculo del cabaret insisto es más entretenimiento o sea al cabaret vamos a entretener freddy cómo es tu rutina si te tienes que preparar para un personaje femenino de esos que el público ha disfrutado hasta el paroxismo que recuerda bien bueno yo llego muy temprano el teatro hay una preparación física de voz de todo y después entonces empieza una la preparación del maquillaje etcétera pero bueno eso viene antecedido a meses de trabajo de ensayo entre lograr el personaje y después bueno la parte externa viene después el resultado final pero son meses de trabajo con meses de trabajo de entrar que culminan en una función o en un grupo de función claro a veces muchas como vuelves a freddy maragoto terminando la obra ya terminó la obra web va a ser yo riude tienes una una comunicación muy especial con público te considera un showman si lo considera como hago consideras amargo una show humana o te consideras un showman tengo tremendo dilema en un programa y cuando termine algunas personas que no que no quiero mucho que no quiere decir que si hablaba de manera que parecía que tenía doble identidad o sea es son dos personas en uno son dos personas en uno yo siempre digo son dos personas en uno porque margot tiene su ropa su zapato su peluca sus admiradores sus seguidores gente que les regala a ella vez río también tiene sus amigos sus seguidores hay personas que no le interesa tratar arriba el que le interesa maravar a margo y entonces si entonces bueno nada es simple es que como te decía son dos personas en uno yo siempre digo margot río en otra margot de la herramienta para defenderse es quien pasa los talleres es quien pasa los cursos quien se prepara y margot lo mantiene literalmente literal vamos a hacer una pausa estamos en el triángulo de la confianza gracias a todos los seguidores por todas las redes sociales comuníquense por nosotros con éste por a través de este correo electrónico estamos atendiendo cada una de sus peticiones para preparar nuestras temporadas temáticas en instantes estamos de vuelta bueno me dejaste paralizado con esta aseveración pero además te agradezco aquí en el trabajo la confianza todo el mundo suele ser muy sincero en quien te inspiras cuál es tu cuál es tu figura fetiche de tal vez de los medios humanos para construir tu personaje de margot consuelo vida es o sea yo trato de la gloria este exacto yo trato y con todo el respeto que merece yo trato de fundamentalmente lo que a lo que me dedico como transformista es a comunicarme directamente con el público lo menos que hago es doblar o sea o interpretar porque tienes edad para verlo ha visto y si si cuentas años para eso si no quiero ser indiscreto ya 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 la disfruta tenga sus amiguitos en detrás de la fachada ya detrás de las últimas temporadas allá en la viva muy bien muy bien pero pero es es yo trato de comunicarme directamente con el público aunque los transformistas cuando la gente suele decir que el transformismo lo que hacen los transformistas es doblar y no es sólo así es doblar e interpretar hay esto puede sonar no es mi caso yo no soy tan buen intérprete como transformista pero hay casos que ha sucedido donde las personas le gusta más en la canción interpretada por el transformista que por la propia cantante aunque están disfrutando de la voz de la cantante claro 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 dime una cosa está preparado el espectador cubano para disfrutar esta manifestación como lo ves tú desde la escena es bueno y en el teatro que estuvo que es tu espacio vital yo pienso que sí hay que hablar que hay un público que va al teatro y un pueblo que va a los centros nocturnos quizás a veces sea el mismo quizás no quizás no voy a hablar de los diferentes espectáculos diferentes pero yo pienso decir que el público bueno es muy avesado en todo tipo de personas y muchas veces el hecho de haber un transformista o un actor que asuma el rol de mujer hace que la gente por curiosidad vaya al teatro el que nunca va va que quiere ver como que quiere ver si el público está preparado plenamente y como locales y nada está preparado los medios para ponerlo el público sí para asimilarlo si sebastián yo hubiera hecho este programa con marco vestido de mal transformado hubiera sido genial dime una cosa diga una cosa maestro cómo se logra me diste tremenda idea cómo se logra el equilibrio entre la picantía el doble sentido y ese graseo sin tener que llegar a la lacerante vulgaridad a la que estamos expuestos en muchas de nuestras manifestaciones populares de la cultura bueno es muy buena la pregunta precisamente con una labor persuasiva con los transformistas que el transformista se dé cuenta en qué medio está trabajando con quién está trabajando y para quién está trabajando claro tiene que haber elegancia sobre todo porque no es un arte o un recurso escénico vulgar se basa más en la exquisitez que en la vulgaridad aunque como en todos los medios hay gente vulgar y gente que no no y si el transformista es culto lo logra le va a aportar me están proponiendo en esta en esta en esta escaleta temática que hable del transformismo en mujeres pero ya no nos queda tiempo así que eso puede ser un excelente programa que salga de esta de esta conversación díganme algo de qué manera o de qué forma el arte puede ayudar a crear una sociedad sin censura sin prejuicios donde todo esto se disfrute tranquilamente no existan estas cosas que dijiste de guantes blancos como anotar haciendo eso precisamente tratando de hacer arte aunque nos transformemos no basta con hacer transformismo es tonto preguntarnos cómo ven a ese espectador cubano dentro de yo creo que el arte con sinceridad lo logra lo logra como tú ves al espectador tuyo dentro de 20 años es mucho más es que el espectador cubano no me atendí va a estar divina marco si no de 20 años igual cuando no podamos expresar un programa de flores de otro programa de cómo superé toda la cirugía muchas gracias muchas gracias por este momento en el triángulo de la confianza gracias a ustedes por la sintonía y recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerde bien en la confianza siempre nacen las buenas preguntas buenas noches